Como siempre lo dije en la campaña, lo sigo sosteniendo, uno de los ejes más fuertes es el trabajo de gestión hacia dentro del municipio que nos permita reorganizarnos y dar un servicio mucho más eficiente desde el Estado Municipal, así que esa es una de las principales cuestiones y después vamos con cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hoy, que tiene que ver con la generación de empleo desde distintos lugares. Entonces sabemos que no todo genera empleo inmediatamente, pero que algún día hay que empezar, entonces nosotros estamos empezando ya antes a ver cómo desde los emprendedores tecnológicos, estas cuestiones, podemos trabajar la diversificación de la matriz económica, sabiendo que hay que apoyar muy fuertemente al turismo, porque también es un generador de empleo y también es una actividad realmente importante para la ciudad. Bueno, Gustavo, como punto de vista, ¿qué opina de lo que ocurrió con la baita? No, no tengo totalmente formada la opinión, no he leído los dictámenes, así que no quiero opinar sobre algo que no estoy totalmente informado, porque faltaría el respeto a la gente que así lo haga, así que nos interiorizaremos, solamente para tener una opinión, lo que sí puedo decir que así como la baita tiene que estar en regla, también es importante para la ciudad tener un teatro, con lo cual me parece que hay que dialogar y trabajar para que ese teatro exista en la ciudad. ¿Hubo recorridas junto al Ministro de Obras y Servicios Públicos con respecto a, por ejemplo, la ruta de acceso al aeropuerto? Es una ruta que nos preocupa, hay muchas críticas, es una ruta provincial, así que la fuimos a ver, estábamos ahí viendo las reparaciones que hay que hacer, cuál es la mejor obra y a mí me gustó acompañarlo, porque es una obra que, si bien la ruta uno puede decir es de jurisdicción provincial, nosotros con la provincia estamos, desde el principio que nos unimos en esta alianza con Alberto, con Carlos, estamos tratando de que no existan esas jurisdicciones, sino que nos tomemos los problemas como problemas y los tratemos de resolver, así que fuimos a ver a él cuál era la mejor obra que se nos ocurría y ver los fondos que teníamos o que tenía la provincia para encarar la solución. Y la verdad que estuvo buena la recorrida conjunta, como lo hemos hecho en otras veces, y estuvo buena la discusión de ver cómo lo resolvemos. Hubo también una reunión con María Eugenia Martínez a fines de la semana pasada, ¿cómo ve entonces este periodo de transición? ¿Faltan escasos dos meses? Lo veo escasos para vos, para mí son muchos, porque, no, no sé si son muchos, pero como que hay mucha demanda de la sociedad con cuestiones que por ahí no podemos todavía decir nada hasta que no estemos, por ahora gobierna el gobierno que está y así me parece que se da bien. Y esa fue un poco la parte del diálogo con la Intendenta, que fue fluido, que fue bueno y que creo que vamos a hacer una transición muy ordenada en términos de conocer los problemas del municipio, de poder ver cuáles son las soluciones que se han dado, ver las continuidades que hay que tener, uno siempre se encuentra con proyectos en marcha que son importantes y que me parece que hay que continuarlos, o sea que estamos trabajando en eso. Es un poco preocupante el tema del reconteo de los votos, ¿no es cierto? Hay muchas críticas con respecto a que quizás, bueno, no se hicieron los telegramas como correspondían, no se hizo el conteo como correspondía, ¿cómo ve la situación? Sí, yo veo que hay que... no, no lo veo preocupante, lo veo que se están tomando los recaudos necesarios, me parece que la Junta Electoral se ha tomado un trabajo muy arduo, pero que está bien porque transparenta la cuestión, y quizás lo que veníamos diciendo desde hace varios días, que lo venimos viendo, la capacitación, quizás si uno se puede echar, digamos, en culpa algo o criticar algo es que la capacitación de los presidentes de mesa, no fue buena, no fue buena la capacitación o por ahí no fue buena la selección, no sé bien dónde está la cuestión, me parece que es algo que tener en cuenta para las próximas elecciones, quizás el sistema abierto de inscripción y que venga cualquiera no es el mejor, bueno, eso se va a mejorar, siempre hay que aprender de los errores, ¿no?